La situación hoy es un cuarto intermedio, hemos tenido una audiencia ayer en el Ministerio de Trabajo de los efectos conciliatorios, se ha dictado un cuarto intermedio en el cual hoy los empleados municipales se reunirán en la Asamblea Informativa con la Comisión del Sindicato, se tratarán las propuestas que ya se vienen realizando, que son de público conocimiento, y mañana a las 11 horas tenemos nuevamente audiencia para seguir en tratativa, pero ya en sede del Ministerio. Ustedes han hecho propuestas, ¿no?, ante la solicitud de ellos. Sí, hemos realizado tres propuestas formales, dos de las cuales ya han sido tratadas en la Asamblea y una tercera que había sido realizada de forma verbal y ha quedado sentada ahora directamente en el acta que se hizo en el Ministerio. Cabe aclarar algo acá, que dentro de esta gestión y esta misma Comisión del Sindicato se ha hecho un aumento, ¿sí?, se ha hecho un aumento en un acuerdo salarial desde los meses de febrero a julio de un 111%. Esto me reemito y lo digo con fundamentos, tomando la categoría 1, ¿sí?, la categoría 1 del empleado municipal con un recibo de sueldo desde febrero y un recibo de sueldo julio ha aumentado un 111%. Y el mismo Comisión dice que el nuevo salario, ¿sí?, el nuevo sueldo del empleado se va a calcular con el último, ¿sí?, con el recibo de julio. Entonces, no hay que perder de vista que el cálculo se ve tomar desde esta base, ¿sí?, desde la base de julio. Por ende, desde este municipio se hizo tres propuestas, en la cual nos ha llevado a una reunión hasta con la Intendenta Electa Paula Nanini, en la cual se la trajo a la mesa de negociación a efecto de que las propuestas exceden al mandato del doctor Brandán y de lo que conlleva mi gestión también como funcionario, hemos llegado a una propuesta en primer lugar hasta el mes de octubre, ¿sí?, una propuesta hasta el mes de octubre, tomando como base 611, ¿sí?, llevándole a por estos tres meses a un total de un 164,9% de aumento hasta octubre, inclusive, ¿sí?, hasta octubre, inclusive, como primera medida. Como segunda medida y como oferta, mejor dicho, se realizó una propuesta hasta el mes de diciembre, inclusive, llevándolo a un 185% anual, ¿sí?, que no es poco. Estamos hablando que la inflación prevista, ¿sí?, para este año va a ser de un 143, la inflación acumulada anualmente, y nosotros estamos haciendo una oferta a diciembre de un 185%. Y como una tercera propuesta, como para dejarle varias opciones al trabajador, se realizó una última oferta solamente para los meses de agosto y septiembre, que ahí finalizaría la actual gestión, suscripta o atada, mejor dicho, a la inflación prevista, que estamos hablando de un 7.6, ¿sí?, para ambos meses, tanto para agosto y septiembre, lo cual se dejó en manos de los integrantes de la Comisión del Sindicato. Así que estimo que en un ratito nomás se reunirán para tratar estas propuestas que ya habían sido realizadas, son totalmente superadoras. Yo le invito a la gente que ingrese a la página, lo he dicho ya hace un ratito también, que ingrese a la página de la Municipalidad de Colonia Carolla, al sector de transparencia, van a tener todos los recibos de sueldo, no el recibo en sí, sino tiene un resultante sobre qué es lo que dice el sueldo de cada empleado, y verán que lo que le estoy diciendo hoy no es una falacia, al contrario. Obviamente que hay descuentos propios de cada empleado que los pone por recibo de sueldo, que nosotros no los incluimos, que son de índole privada. Ahora, dentro de las categorías bajas de la planta municipal, hay muy pocos empleados, muy pocos, o sea que estamos hablando de categoría 1, 2, estamos hablando que no llega ni al 3 ni al 4% del total de la planta, esas categorías, sobre las cuales utilizan siempre de ejemplo. ¿Por qué creen ustedes que ante las propuestas que ya han venido realizando el sindicato, los trabajadores no aceptan dichas propuestas? La verdad es que lo desconocemos, es más, nos sorprende rotundamente, por eso hemos pedido la intervención de un mediador que es el ministerio, ¿no? Nos sorprende, ¿por qué? Porque se ha cumplimiento con todo lo que han solicitado. El municipio, como escuché por ahí, no está ni fundido, ni está mal económicamente, ni nada. Los sueldos se pagan al día, los servicios se están cumpliendo. Si están resentidos, es por cuestiones de medida de fuerza, nada más y nada menos. Pero me sorprendió, la verdad, porque está a la vista que el municipio está en buenas condiciones y lo van a ver de acá a un mes y medio cuando hagamos el balance y del traspaso de gestión. ¡Gracias!